Hoy vamos a crear un mar y que un barquito flote por el mismo. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a hacer un tutorial que es, entre comillas, una continuación del tutorial que hicimos sobre el faro. Digo entre comillas porque no es necesario hacer el tutorial del faro para hacer este, pero si lo hicisteis, que hicimos la escena de un faro low poly, pues estaría interesante traerlo aquí y colocarle el mar que vamos a utilizar ahora y lo que vamos a hacer en este tutorial de hoy. No es necesario, como digo, que hagáis el del faro. Si tenéis otra escena donde se le pueda colocar un mar, pues estaría interesante que la utilizarais y si no queréis hacer nada de lo anterior, pues no hace falta. Podéis hacer directamente ya el mar y hacemos pues alta mar, con ningún detalle por alrededor. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además, os dejo el código QR para que me hagáis una pequeña donación, si podéis hacerla, aquí al canal que me vendrá estupendamente para continuar haciendo estos tutoriales y siguiendo trabajando todavía más duro si cabe aquí en el canal. Muchas gracias a Fernando Palmeiro por su donación y gracias en especial también a Yadiel Pérez por estar ahí siempre, que siempre está por ahí y ya tenía que saludarle. Lo dicho, muchas gracias a los que estáis haciendo las donaciones porque me viene estupendamente para el canal, para poder seguir trabajando. Ya sabéis que me dedico a otras cositas y me quita bastante tiempo. De esta forma puedo estar más atento a esto y darle más caña a todo esto. Dicho esto, de nuevo, muchas gracias a todos y vamos a empezar. Como os he dicho, hace falta, si tenéis hecho, el tutorial del faro. Yo en mi caso, claro que sí, le doy a Open y tengo aquí el faro. Este es el tutorial que hicimos del faro. Le doy a este botoncito de aquí para activar Cycles y lo vemos un poco mejor. Vale. Este le voy a dar al cero, que es como se ve la imagen. Esto es lo que hicimos, más o menos, chispa arriba, chispa abajo. Cada uno lo hizo más o menos de una forma o de otra. Pues este es el faro que hicimos. Yo lo que voy a hacer ahora es quitarle este mar, ponerle un mar más atractivo, con mejor calidad. Y vamos a añadirle un barco que se mueva por el mar y que además puede llevar carga. Es decir, vamos a meterle objetos al barco. No le meteré una burrada de objetos, pero con uno ya veremos cómo se añade objetos a una pieza y que además ese objeto interactúe con las olas del mar y tal, con el barco y que quede todo perfecto. Vais a ver que es muy sencillo. No me enreo más, como siempre me enreo más que la pata de un romano. Así que vamos al lío. Bien, nos ponemos aquí en el modo de edición de esta vista de previsualización. Y vemos esto. Vemos que hicimos un plano con el mar. Le doy aquí y lo borro. Voy a activar el screencast para que veáis lo que voy a ir tecleando. Bien, pues, vale. Voy también a poner aquí el timeline para que no nos perdamos y tengamos aquí todo perfecto. El timeline aquí porque ya va a ser una animación. Bueno, lo que hacemos en nuestra escena, si la tenemos ya hecha o como he dicho antes, si tenéis un plano vacío completamente, le damos a Shift A y generamos un mes, un plano. Se me ha ido a por ahí porque tengo el punto ahí. Le doy Alt G y lo llevo al centro. Lo voy a poner aquí para que lo veamos un poquito mejor. Se me ha generado ese plano aquí, ¿vale? Vale, pues, este plano lo vamos a convertir en océano. Nos vamos aquí a modificadores. Esto lo hicimos ya antes en un tutorial, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Le damos a modificadores, añadir modificador y océano. Bien, y se me genera esto. Se me genera como una plancha, un plano, que es como un océano, ¿vale? Si yo le doy a Apply, no hace absolutamente nada. Tiene las ondas ya reflejadas, pero no hace absolutamente nada. Vale, nos volvemos al principio. Y en mi caso, yo le voy a poner un poquito más grande. Aproximadamente así. Solamente así, no mucho más grande. Porque si lo pongo más grande, las olas van a ser ridículamente desproporcionadas con respecto al escenario y al objeto que vamos a utilizar, que es el barco. Bueno, pues, este sería el océano. Vamos a empezar primero animando el océano. Si nos venimos aquí a la configuración de modificadores en el apartado de océano que hemos activado, veremos que tenemos Repeat, X y Y. Esto significa las veces que se va a repetir nuestro océano en el eje X o en el eje Y. Le tenemos 1, 1, que es 1 el que tenemos puesto. Resolución del Viewport, que es la resolución que vamos a tener a la vista aquí en el Viewport. En este caso, ahora mismo está puesto de 7. Y la resolución del Render, que es la misma. Se verá luego en el renderizado igual que lo tenemos aquí. Esto lo vamos a modificar luego para que tenga un acabado increíble. Time. Aquí es donde vamos a empezar. Time. Este es el tiempo que va a generar la animación. ¿Cómo va a funcionar la animación en nuestra animación? Nos vamos al frame 1. En mi caso ya estaba aquí. Frame 1 aquí en el Timeline. Si no tenéis el Timeline, aquí podéis buscarlo. Timeline. Nos vamos al 1. Y donde dice Time, lo dejamos en 1. Y pinchamos aquí. Esto quiere decir que en el frame 1, la animación va a empezar por la reproducción de tiempo 1. Por llamarlo de alguna forma. Nos vamos ahora al frame 2.50, ya que vamos a hacer una animación de 2.50 frames. Ya sabéis, si queréis subir el tiempo de animación aquí en End, creo que lo veis detrás de mi foto, de mi cara. End pone 2.50. Podéis ponerle más si queréis más. Bueno, pues nos vamos al 2.50. Y donde dice Time, yo voy a poner 9. En mi caso, ¿vale? Perdón, aquí 9. Pincho 9. Y pincho aquí, ¿vale? Para que se me quede registrado. Vale, de esta forma veis que ya el mar se empieza a mover cuando hago este movimiento. ¿Qué sucede? Pues que está haciendo una curva de animación. Es decir, empieza lentito, lo que hemos visto otras veces. Empieza a ir cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Y vuelve otra vez ahí lentito. Entonces, no es lo que queremos. El mar es constante. No tiene este baile. Con la flechita puesta aquí, le damos a la tecla A. Si os aparece en blanco, le damos a la tecla A para que os aparezca amarillo. Quiere decir que está seleccionado. Con la flecha aquí, muy importante. Y le damos a la tecla T. Buscamos Linear. Y ahí la activamos. De esta forma ya será un movimiento todo el tiempo constante. Siempre a la misma velocidad. Yo lo voy a hacer un mar así en calma. No le voy a meter mucha caña. Bueno, pues esta es la primera parte de la configuración. La segunda parte tenemos aquí también el propio tamaño del océano. Que lo podemos cambiar aquí. Hay una parte importante que es esta, que es la profundidad. Que tampoco la vamos a cambiar porque 200 metros está suficiente para este punto. Que dependiendo de la profundidad, las olas interactúan un poco diferente. Cuando hay poca profundidad, actúa de una manera diferente. Aquí en waves, que son las olas, podemos añadir la escala de las olas. Por ejemplo, si queremos que sea un mar más picado, habría que añadirle también un poco mejor más de velocidad. Pero tampoco porque eso puede ser perfectamente un mar picado, picado. Y el barco ahí moviéndose como se ve en las pelis. Y quedaría estupendo. Bueno, en mi caso, yo quiero un mar en calma, levemente. No es una calma, calma... Tampoco es un mar en calma, calma a tope. Porque tiene algunas pequeñas ondulaciones ahí en el mar. Podemos añadirle también aquí, otra cosa importante, los metros por segundo del viento. Que nos haría también interactuar con las olas y generaremos algunos cambios en las olas y tal. Bueno, bueno, como os digo muchas veces, no vamos a entrar en profundidad en esto. Vamos a hacer lo básico. Y vosotros, que lo hacéis estupendamente, luego ya hacéis las modificaciones que queráis para darle vuestro toque y vuestra firma. Nos vamos de nuevo al frame 1. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a... No sé si empezar a ponerlo un poquito más grande todo esto. Sí, vamos a ponerlo más grande. Me lo voy a traer aquí. Aquí más o menos, que es más o menos el plano. El plano, lo que me trabaja... Un momentito. Lo que me trabaja en el plano, que me va a entrar en plano, es esto más o menos. Me ha sonado el móvil de últimamente, vaya telita. Bien, pues le vamos a dar aquí y vamos a repetir la escena, perdón, el océano. La vamos a repetir así, por ejemplo, un por aquí y por aquí. Un tanto así más o menos. Yo le voy a poner aquí en el eje X, en el eje Y, perdón, 7. ¿Por qué? Porque mira, si cojo esta esquinita de aquí para sacar otra ventanita... Por cierto, mucha gente se dedica, se pone a sacar ventanas y luego ya no sabe cómo meterla y las esconde aquí, que lo he visto. A mí me ha pasado también al principio. Si no sabéis cómo guardar estas ventanitas, pues en la esquina pincháis, le dais aquí, sale esta flechita, ¿veis? Y la podéis volver a guardar. Bueno, en mi caso la saco de nuevo y le doy aquí al cero para ver lo que se va a ver en el renderizado. Y vemos que el mar no me entra dentro del plano. Pues nada, simplemente me lo traigo hasta aquí y aquí más o menos y listo. Aquí. Y yo le voy a subir también un poquito porque está aquí como muy pegado a donde empieza el faro, digamos, ¿no? Vale, perdonad por el corte. Lo que decía. Yo en mi caso voy a utilizar algo muy curioso que es... A ver, lo tengo por aquí. Que es... Vamos a venir a la página Thingiverse. Los que seáis del mundo de las impresiones 3D, pues la conoceréis perfectamente. Aquí en Thingiverse hay... Lo mismo digo, las personas que trabajan con las impresoras 3D y tienen impresoras 3D sabrán de lo que hablo. Aquí está el famoso Benki, que lo voy a abrir. Benki... Ahí está. Que... Ay, perdón. Ahora. Es este barquito famoso donde... Bueno, que se utiliza para hacer pruebas de impresión 3D para testear la máquina y ver cómo funciona. Es como un objeto de prueba. Vamos a descargarnos este barquito para hacerlo flotar. Si queréis hacer flotar un tronco, pues ponéis un tronco y lo hacéis flotar. Un cubo, pues un cubo. Lo que queráis. Si queréis hacer un barco en low poly, lo queréis hacer, pues lo hacéis. Si tenéis otro objeto para flotarlo, pues lo flotáis. Lo que queráis. En mi caso voy a hacer esto. Voy a utilizar esto porque así tenemos algo genérico para que podamos seguirlo todo el mundo. Pues pinchamos aquí. Y le damos a Download All Files. ¿Qué es lo que se nos descargará? Se nos descargará un punto RAR. Donde encontraréis muchos archivos STL. Que es el formato de impresión que se utiliza normalmente para la impresión 3D. Formato del que estoy un poco en contra por algunas cositas. Pero bueno. Este formato tiene una gran ventaja porque es muy liviano. Y por eso se ha hecho tan famoso aquí. En cuanto tiene una pérdida de calidad bastante aguda. Sobre todo en curvas. Pero no voy a andar ahora con este tema. Bien, este formato lo podéis importar desde Blender. Cuando os descarguéis el punto RAR vendrán muchos archivos. Pues el primero que se llama 3D Benki. O Benchi. Es el que tenéis que utilizar. ¿Vale? Para que tengamos todo el mismo objeto. El mismo trabajito. 3D Benki. Eso lo descomprimís. Y volvemos a Blender. Vale. En mi caso. Pues le damos a File. Le damos a File. Perdón. File. Import. Y veis aquí STL. Le damos a Importar. Y yo lo tengo por aquí. Benki. Donde lo tengáis guardado. Y nos aparecerá aquí el barco. ¿Veis? Este es el barquito. Que tenemos aquí. Que vamos a utilizar hoy. Vale. Lo voy a poner aquí delante. Y le vamos a dar a la tecla S. Para ponerlo un poquito más pequeñito. No mucho más pequeño. Así. Que se vea bien en plano. Ahí está. Vale. Vamos al Frame 1. Para colocarlo en una posición más o menos aceptable. Aquí. Aunque no importa. Y yo voy a poner aquí. Le voy a dar aquí la previsualización. Para ver cómo queda. Veo que se me sale desenfocado. Y es porque tengo el enfoque puesto en el faro. Selecciono la cámara. Aquí está. La cámara seleccionada. Me voy aquí. Esto a lo mejor no hace falta que lo hagáis. Porque dependiendo de cómo lo hayáis hecho. A lo mejor no es necesario. Pincho aquí. Y donde dice. Tipo File. Vemos que el focus está puesto en el cilindro. Que es como el nombre que tengo puesto en el faro. Porque no lo nombré en mi caso. Pues lo quito. Selecciono aquí. Para pinchar en el barco. Y ya me queda enfocado siempre el barco. Bueno. Pues continuamos. Al barco lo selecciono. Y le voy a dar aquí en materiales. Nuevo material. Y le voy a poner aquí. En Base Color. Le voy a poner este color. Apoye un lado más o menos. Así. Que me quede este color. Vale. Dicho esto. Vamos a hacer que el faro. Ay, perdón. Que el barco flote. Si le doy al play. Bueno. Voy a quitar esto para que no me torpezca. Si le doy al play. Vemos que. Que bueno. Pues se mueve las olas y tal. Pero. El barco no quiere. No quiere interactuar con. Con el. Con el mar. Bueno. Pues de esta forma. Nos vamos de nuevo al 1. Y seleccionamos el barco. Y vamos ahora. A decirle al barco. Pero mejor. A Blender. Que queremos que le suceda al barco. Y con quien. En este caso. Con el. Con el océano. Pues seleccionamos el barco. Y vamos aquí a Constraint. Aquí. A este botoncito que tenemos aquí. Pulsamos. Y añadimos. Un nuevo Constraint. Que es muy fácil. El último. El. Sink. Pinchamos ahí. Vale. Si le doy al play. Veremos que. La cosa es igual. Que no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho todavía a Blender. Lo que queremos hacer. Simplemente le hemos añadido esto. Esta herramienta. Lo que hace es unir. Un objeto. A otro. A otro objeto. Y que lo siga. Que lo siga. En el movimiento. Y además. Que tenga por ejemplo. Lo podemos hacer. Que se una en el medio. Un poquito más fuera. Más adentro. Es perfecto para el mar. Ahora vais a ver que es. Perfecto. Donde dice Target. Le vamos a decir. Que se una al mar. Y pinchamos en el mar. Ya vemos que. Se une al mar. Si le doy al play. Veremos que. Se une. Pero no tiene ese movimiento. Así de barco. Simplemente está unido. Y se mueve solamente. En un eje. No tiene ese movimiento natural. Si vemos que vuestro equipo. Va muy lento. Que por ejemplo. En mi caso. Está empezando de lento. Una opción. Es pinchando en el mar. Para verlo un poquito mejor. Para trabajar mejor. Le damos aquí a uno. Y le devolvemos a dar aquí a uno. Ahí está. A uno. Se me ha venido aquí el mar. Lo pongo aquí en el centro. Ahí está. Aquí. Y luego ya. Cuando ya tengamos hecho todo el mar. Y tal. Para verlo bien. ¿Vale? Para verlo previsualizado a BIMB. Ya estamos a 24. Pues ya podemos. Duplicar el mar. Y hacerlo más grande. Es una forma. De ahorrar recursos. Así lo vemos. Bien. Perfectamente. Y no tenemos que. Que ir viéndolo a 7 frames. Otra forma de ahorrar recursos. Es. En la resolución del viewport. La bajamos un poquito. Y tendremos una resolución más baja. Para poder trabajar en el mar. Más livianamente. En nuestro equipo también. Vale. Pues. Vemos que no es lo que estamos buscando. Y esto es porque. No le hemos dicho a Blender. Que. Nos cojan todo. También la rotación y tal. De todo. Del barco. Seleccionamos el barco. Nos vamos de nuevo aquí a Constraint. Y donde dice. Aquí. All in to normal. Le damos aquí. Y hace el barco. El caballito. En este caso. Vamos a ir probando. En mi caso es el eje Y. Lo voy a dejar. Perdón. En el eje Y no. En el eje X. No. En el eje X venía. En el eje Z. Perdón. Vale. En mi caso es el eje Z. Donde vamos a colocar el barco. Ahora cuando le damos al play. Ya. Esto se va apareciendo más. ¿Veis? Ya va haciendo. Ese. Ese movimiento. Si por lo que sea. Está en otro. En otro eje. El vuestro. Lo vais cambiando en otro plano. No. En otro eje. Lo vais cambiando. Hasta que se os quede el barquito. Perfectamente centrado. Vale. Estamos hablando que es el eje. Que es el Z. Que es donde queremos que se vaya moviendo el barco. Yo creo que todo el mundo será el mismo. Será el Z. Bueno. Pues ya vemos que el barco está aquí. Pero todavía no me gusta esa. No lo veo yo todavía. Como que metido en el mar. ¿No? Está como muy pegado al borde. Y casi que se ve la parte de abajo. Vamos a hacer que se meta un poquito en profundidad en el mar. En donde dice modo. Le vamos a decir. Un momentito. Aquí perdón. En on surface. Le vamos a decir. Le vamos a decir. Le vamos a decir inside. Y aquí. Vamos a cambiarlo un poquito. Para bajarlo. Aquí. ¿Veis? Podemos subir o bajar el barco. Si se os mueve mucho. Esto. Pues le ponéis 0,001. Dependiendo de lo que necesitéis. Yo le voy a poner más o menos. A ver. Así un poquito. Ya vemos que el barco. Está metido en el mar. ¿Veis? Tiene su peso. Ya pesa. Está metido en el mar. Y cuando le doy aquí a flotar. Pues mira. Pues parece que flota. ¿No? Ya está el barco flotando. Fijaos que en un momentito. Lo que tenemos hecho. Estoy viendo que. Para hacerlo más realista. Vemos aquí. Que esto no es normal. Que suceda en un barco. Que está como muy fuera. Pues le vamos a meter. Un poquitín más adentro. Ahí está. Para que pese más. Eso ya parece más real. ¿No? Fijaros en un momentito. Lo que hemos hecho. No tiene ninguna historia. Lo vamos a repasar. Y continuamos. Un plano. Le añadimos océano. Le ponemos el tiempo. En el frame 1.1. En el frame 2.50. Le he puesto yo 9. Le podéis poner. Cuanto más le pongáis. Más rápido se mueven las olas. La escala de las olas. Las que queráis. Metemos un objeto. Le damos a constraint. Añadimos shrink warp. Y seleccionamos el océano. Y ahora le decimos que inside. Aquí en el eje Z. Y donde dice la distancia. Pues la que necesitemos. Es una cosa que se hace en cuestión de un minuto. Dos minutos. Ya sabéis que estoy aquí explicando todo el proceso. Para entenderlo perfectamente. Y que mañana lo podéis hacer en un minuto. Y entenderlo todo perfectamente. Bueno. Pues ya tenemos hecho esto. Lo que vamos a hacer a continuación. Es añadirle una pieza dentro del barco. Un objeto. Voy a pinchar aquí en el barco. Para que me aparezca aquí aproximadamente. Y le voy a dar a shift A. Y voy a sacar un cubo. Este cubo. Le voy a dar a la tecla S. Para ponerlo así de grande. Más o menos. Y a la tecla barra. Para ponerlo aquí. Para verlo solamente. Y trabajar con él. Íntegramente. Voy a echar esto para acá. Para trabajar íntegramente con él. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Le doy el tabulador. Para entrar en modo edición. Ya sabéis que podéis entrar aquí también. Y. Vamos a ver. Lo voy a hacer. A ver. Voy a probar un momentito. Porque no sé cómo hacer esto. No. Lo voy a hacer mejor. Mira. Le entramos en modo edición. Le damos a la tecla W. Y subdividir. W. Subdividir. Y una vez más. W. Subdividir. Vale. De esta forma. Así que tenga estas subdivisiones. Subdivisiones. Bien. Lo que vamos a hacer es un regalito. Un regalo. Ya que estamos en Navidad. O cerca. Bueno. Todavía no estamos en Navidad. Pero estamos cerca de fechas navideñas. Vamos a hacer que este barco nos traiga un regalito. Pues. Tenemos esas subdivisiones. Vamos aquí ahora a materiales. Y le voy a decir que tenga el color rojo. Vale. Rojo. Lo voy a poner aquí. En este visualizado de materiales. Para ver el color. Y lo vemos en rojo. Ahora vamos a darle a Edit Mode. Y. Importante. Le damos a la tecla A. Dos veces. En mi caso le he dado 500. Para que se deseleccione. Las caras. Y ahora importante. Le damos a Shift. Lo dejamos pulsado. Alt. Lo dejamos pulsado. Y con el botón derecho. Aquí. En esta línea más o menos. Hacemos así. Y se nos genera esta línea. Que está recorriendo todo el cubo. ¿Veis? Lo hacemos también aquí. Y lo hacemos también aquí. Y aquí. ¿Veis? Para que se nos quede. Este típico. Esta cinta como de regalo. Donde dice Materiales. Le vamos a añadir un nuevo material. Aquí. Que estamos añadiendo un nuevo material al cubo. Y le damos a Nuevo Material. Y lo dejamos en blanco. Y el material blanco. Le vamos a asignar. Para que se asigne a estas piezas que hemos seleccionado. Le podemos dar ahora la tecla E y la tecla S. De extrusar y S para ampliarlo. Y tenemos esto. Ya para rematar. Podríamos seleccionar. Podemos quitar la selección con el A. Perdón. Aquí. Aquí. Y ahora con Shift Alt de nuevo. Pinchamos aquí. ¿Veis? Y se selecciona esta parte. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. Y le damos a Asignar. Con blanco. Asignar. ¿Vale? Ya tenemos ahí hecho nuestro... Un regalo pues. Hiper Low Poly. Le damos a la barra. Y lo tenemos de nuevo aquí ya. Tenemos ya nuestra escena. Salimos del modo edición. De objeto. Y vamos a darle... Vamos a colocarlo aquí encima. Quizás un poquito más pequeñito. Ahí está. Pero que se vea un poco así... Exagerado. Ahí está. Y aquí. Yo le voy a poner aquí así. Ahí. A ver un momentito. Que me estoy liando. Vale. Ya esto cada uno como quiera colocarlo. Yo le voy a colocar así. Le voy a poner un poquito para que tenga la posición original. Importante hacerlo en el frame 1. Digo esto porque... El barco. Si lo ponéis en el frame 8. Tendrá una modificación ya. A lo mejor ya está daleado. Y a la hora de colocar las piezas. Pues no va a quedar bien. ¿Vale? Así que nos vamos al frame 1. Y yo creo que es la mejor forma. Vale. Yo lo voy a dejar así. Aunque ya creo que en el frame 1 ya viene con modificación. Lo ideal... Exactamente. Lo ideal creo que es hacerlo... Hacerlo antes. Hacerlo antes. Porque ya en el frame 1 ya tiene un pequeño... Un pequeño ladeo aquí el barco. Está un poco escorrado para un lado. Así parece que está recto. Sí que no he dicho nada. Lo ideal es hacerlo antes de colocar el barco en el océano. Colocarle todas las piezas que queramos y listo. Como habéis visto, si yo le di al play... El barco, pues... Esa pieza no se mueve. No se mueve. Podemos hacer varias cosas con ella. Por ejemplo. Podríamos añadirle al barco... Físicas pasivas para que recoja las cosas y ponerle cajitas ahí y tal con físicas activas y que se vayan moviendo las cajas por el barco. Sería muy interesante. Podemos añadirle un personaje con una animación como hice yo, con movimiento y tal y que ande por el barco o lo mueva. Hay que animarlo todo antes de incluir el barco en el océano. Importante. Todo lo que estoy diciendo debéis hacerlo antes de incluir el barco en el océano. Y podemos añadir objetos fijos. Por ejemplo, yo puse una pala en un lateral del barco. Podéis poner aquí una matrícula, un cubo, un cubo de cubo de llenar agua, lo que queráis. Bueno, pues vamos a incluir el regalo. Seleccionamos el regalo, le damos a Shift y seleccionamos el barco. Y le vamos a decir, le vamos a dar a Control-P para emparentar el barco, el cubo con el barco. Y le damos aquí, a la segunda, Keep Transports. Y ahora, cuando le damos al Play, bueno, ya lo habéis visto, cuando le damos al Play ya lo sigue. Ya tenemos el barco llevando pues un regalito. Vale, ahora viene la parte ya final, el acabado final para dejar ya esto perfecto. Lo voy a alejar un poquito. Me voy a llevar esto aquí, el océano aquí, como hicimos antes. Voy a llevar un poquito más acá. No preocuparos por el barco, ahora solucionamos lo del barco. Le dijimos que aquí era 6, creo que era o 7. Me parece que era 7. Y aquí 5. Vale, aunque yo creo que lo puedo poner a 6 perfectamente. Porque ya el fondo ese ya no se ve con el propio faro. Ahora, aquí vemos lo que vería yo, más o menos así. Vale. Bueno, ahora vamos a hacer que el barco, lo seleccionamos aquí, le voy a poner... Lo voy a poner desde aquí. Esta es lo que yo vería en la cámara. Vamos a hacer que el barco pase por aquí, por ejemplo. Desde aquí hasta aquí, ¿vale? Lo voy a poner... Pero no tan rápido, que haga mejor este movimiento nada más, ¿vale? Pues nos vamos al frame 1, seleccionamos aquí para que se registren los movimientos y le voy a poner aquí. Que empiece aquí. Y nos vamos al frame 250 y le voy a decir que se venga hasta aquí. Importante, cuando estén los dos amarillos, le damos a la tecla T y le damos a Linear para que sea un movimiento linear. Entonces, cuando le damos a Apply, vemos a nuestro barquito cruzando delante de nosotros, haciendo la animación que le hemos indicado. Vale, vamos a parar aquí. Por último, ahora viene la parte ya importante. Supongamos que todo lo que estamos viendo aquí en pantalla ya está perfecto. Ya vemos que esto es muy importante porque aquí es donde vienen las explosiones de los ordenadores, ¿vale? Lo digo por experiencia. Porque es cuando va a utilizar más recursos nuestro equipo y va a empezar a ralentizar todo. Y nos va a joder poco todo. Importante, vemos que la animación está bien, vemos que lo que hemos puesto está bien, vemos que el mar también tiene ese movimiento calmado y tal, pero queremos obtener la mayor calidad. Vamos a añadirle un material al océano y vamos a darle el último toque gráfico ya final para renderizar. Bien, pues nos vamos al frame 1. Importante, bueno, importante, sí, bueno, no importa aquí tampoco que sea exactamente el frame 1. Lo voy a poner aquí en el previsualizado para que se me vea ya en Cycles. Y vemos que está nadando en un mar de leche. Aquí no vemos que sea como un mar muy real, ¿no? No tiene ese toque. Pues seleccionamos el mar. Aquí puedes hacer mil cosas. Por ejemplo, lo que queráis, ¿eh? Podéis hacer, por ejemplo, un nuevo material y le dais a azul y tenéis así ya el océano tipo low poly, que es muy interesante y está muy chulo. Yo creo que está súper chulo. O podéis venir aquí a Surface y añadirle un material glossy, que es como un tipo espejo, ¿vale? Por llamarlo de alguna forma. Básicamente es como un espejo. Viene por efecto mate. Donde dice rugosidad, viene mate 0,5. Podemos añadirle más rugosidad, que al final lo que tenemos es lo mismo que teníamos antes. Y podemos ir quitándole hasta obtener algo más interesante. Por ejemplo, añadir un poquito más adelante para que se vea también el reflejo del faro. Que obtener ya reflejos aquí de nuestro faro, del barco y tal. Podemos ponerle un poquito más. Así. ¿Qué sucede? Pues que no deja de ser un mar como de mercurio, ¿no? Parece, ¿no? Como que de mercurio. Podemos añadirle lo mínimo, ponerlo al brillo al máximo. Pero bueno, así. Vale. Yo creo que de esta forma, así me gusta. Un poquito menos. Así. Yo creo que sí me gusta. Vale. Nos faltaría ahora añadirle el último toque gráfico de extra de calidad al mar. Que se hace al final. Porque si lo hacéis al principio, vuestro equipo explotará y os saltarán los pistones del motor por los aires. Entonces, es mejor esperar hasta el final. Cuando ya veáis que está la animación completa, vamos al siguiente paso. Si vemos aquí, se ve el reflejo. Que no es más que el reflejo del world que tenemos aquí. Que es un reflejo gris. Aquí. Si queremos darle otro toque, pues podemos cambiar esto un poco. ¿Veis? Nos cambiará también todo un poco la escena porque le dará más brillo también a la escena. Y le podemos dar mejor un toque así azul. ¿Vale? A lo mejor no tanto. Ya esto es dependiendo de cómo lo que estéis buscando. Yo no sé, no lo tengo muy claro todavía. Vale, lo voy a dejar así más o menos. Para que tenga ese toque azul. Porque si nos vamos de la escena afuera, ¿veis? El world antes estaba en gris y ahora lo tengo con este color. ¿Vale? Para que lo veáis bien. Negro, por ejemplo. Y si nos ve en la escena, pues en negro. Vale. Bueno, pues nos volvemos a venir aquí. Hemos dicho con un toquecito... Celestito. No voy a marear mucho con esto, ¿vale? Porque no es exactamente lo importante porque esto es cuestión ya de gusto de cada uno. Bueno, pues ya tenemos el mar con el toque, con el cielo ya dándole este toque celeste. También podemos utilizar un HDRI que sería ya el tope gama. Si queréis lo probamos con el HDRI. Le damos aquí. Si tenéis ya descargado un HDRI de HDRI Heaven. No voy ahora a andar a descargar otro porque en el tutorial anterior y en tutoriales anteriores lo hemos visto muchísimas veces. Le damos aquí a Color y a Environment Texture. Open y yo voy a probar con un HDRI por aquí. Por ejemplo, un cielo a atardecer. Vale. Y no varía mucho porque tampoco el cielo a atardecer, lo que tenemos aquí, pues eso. Es un cielo con pocas nubes y tal. El sol no me está pegando exactamente por ahí. Lo podríamos cambiar. Pero bueno. Así se ve interesante. Bien. Vamos a acercarnos. De esta forma. Yo para ver el pro visualizado mejor, un poquito mejor, me voy a venir aquí. Perdón. Me estoy leando. Aquí hay denoising. Voy a quitar este que lo tenía activado. Y aquí le voy a poner que se vaya a 5. A partir del frame 5 me hago un suavizado de quitar ruido. Bien. Pues la parte que os decía. Ahora viene la parte donde va a empezar el mar a tener ya esa calidad tope gama. Seleccionamos el mar y venimos aquí. A océano. Y en resolución del viewport, importantísimo. Os digo ya por experiencia. No pinchéis aquí y os lo llevéis a la derecha. O sea, porque como os paséis, os aseguro que el ordenador explota. Ir mejor escribiendo lo que queréis poner. Por ejemplo, está en 7. Eso quiere decir que la resolución del mar está puesta a 7. Yo le voy a poner, por ejemplo, a 15. Intro. Y veréis que vuestro equipo empieza a tardar un poquito en hacerlo. Pero veis, ya me ha hecho. Fijaos la diferencia que tenemos aquí con respecto a lo que tenemos antes. Ya el equipo, fijaos lo lento que me está yendo ya. Ya pincho aquí y le cuesta trabajito. Pero veis los reflejos del mar. Veis aquí que se ve perfectamente. Si lo pongo, por ejemplo, a 3. Entonces, la diferencia, ¿ves? Tiene las olas, pero no tiene ese efecto que genera el viento y el mar en general. Esa vidilla. El viewport simplemente es para probar. No es el resultado final. Esto es para probar a ver cómo nos gusta. Por ejemplo, lo tengo en 3. Le voy a poner a 20. A ver cómo se ve en 20. Y ahora a ver, esperamos un poquito. Y fijaos, ya en 20. Yo creo que en 20 está hiper chulo. Yo creo que está muy interesante. ¿Qué sucede ahora? Pues que en render le tenemos que decir 20. Que es lo que nos ha gustado, ¿no? 20. Así que en render le dejamos activado el 20. Para que a la hora de renderizar nuestro trabajo, pues, se vaya a una resolución de 20. Y aquí en el viewport, pues, perdón, lo podemos dejar a 7. Y en 7, pues, listo. Ahora, le damos al 0. Para ver lo que tenemos aquí. Y cuando yo renderice esto, no se va a ver lo que estamos viendo aquí. Se va a ver esto, pero con la resolución de 20. ¿Vale? Voy a poner una... Espera, no sé si tengo el composting aquí puesto. No lo tengo puesto. Voy a añadir aquí en el composting el reductor de ruido. Lo voy a hacer rapidito, que también lo hemos visto en todos los tutoriales anteriores. Porque el equipo parece que quiere explotar. Espero que no haya ningún problema a la hora de grabar esto. Tengo un problema porque es que tengo ya el equipo saturado del procesador. El procesador, perdón. El disco duro lo tengo ya petado. Y tengo que hacer una limpieza. Aquí activamos el Denoise. El Denoise Data. Le damos a Shift A. Esto no hace falta que lo hagáis. Lo podéis hacer al final. Pero bueno, es para quitarle el ruido. Lo hemos hecho ya 40.000 veces aquí en el canal. Escribo Denoise. Hasta me está yendo demasiado lento. Vale, aquí. Y... Esto va a explotar y me va a pillar a la cara. Donde dice Denoise normal, normal. Y esto igual. No sé por qué me está tardando tanto el equipo. Vaya. A mala hora. Que estamos ya que hacia el final del tutorial. A ver. No sé si es que me está trabajando más la CPU. No, no tiene por qué. Vale. Aquí tengo puesto 10.500. Perdón. De un renderizado anterior. Le voy a poner en este caso. Le voy a poner por ejemplo 100. O incluso 50. Para hacerlo más rápido. Y... Vamos a renderizar. Fijaos la calidad que tiene aquí. Y ahora cuando rendericemos. Verá cómo va a subir un poquito esa calidad. Bien. Pues ya queda renderizado. Fijaos cómo el mar se ve aquí estupendamente. Se ve ya con mayor calidad a lo que tenemos aquí. ¿Veis? Que es que en el previsualizado lo tenemos puesto a 7 creo que era. 7 creo que era. 7 efectivamente. Y aquí en el renderizado pues lo vemos que tiene esa mayor calidad. Esto se hace pues para que podáis trabajar con mayor fluidez. Y luego a la hora de renderizar pues tengáis esa calidad tope gama. Bueno pues yo creo que este ha sido el tutorial de hoy. Tengo que decir que tengo abierta ya la pestaña del merchandising por si queréis comprar alguna ropita dedicada al canal. Hay muy poquita cosa. Entiendo que todavía no sea del todo atractivo. Pero quiero hacer cositas nuevas. Quiero hacer también con vosotros algún diseñito o hacerlo junto con alguno de vosotros. De alguna de las ropas del canal y tenerla ahí puesta para compartirlo con todos los creadores que somos aquí. Haremos algo juntos seguramente con respecto a eso. Por lo demás nada. Os invito como siempre a suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. A darle a like si no lo habéis hecho ya. Y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. También os dejo el código QR para que si queréis hacerme alguna donación e invitarme a algún café. Pues ahí estoy encantado de recibirlo. Nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.